¿Cuáles son los beneficiarios que cobrarán dos extras antes del Balotage? Quédate en el video que te lo contamos todo. Hola beneficiarios de ANSES, gracias por ver este video. Antes de seguir, si sos jubilado o pensionado de ANSES, por favor no dejes de ver los últimos videos que subimos al canal que son muy importantes. ¿Te gustaría colaborar con el canal? Por favor mirá los comentarios y ayudanos a responder a las personas con dudas sobre los distintos beneficios de ANSES. La verdad es que son muchos los que necesitan de ayuda y no podemos contestar todos los mensajes y hacer los informes a la vez. Así que si querés podés colaborar con el canal, sos bienvenido. También podés colaborar compartiendo nuestro contenido con las personas a las que crees que les puede ser útil. No te olvides de regalarnos un me gusta que es gratis y eso nos ayuda muchísimo. La ANSES confirmó el calendario de pago de AUH para noviembre 2023, que incluye dos extras fijos. La Administración Nacional de Seguridad Social ANSES entregará dos extras a los titulares de la Asignación Universal por Hijo AUH antes del Balotage del domingo 19 de noviembre. El calendario de pagos para terminación de documentos ya empezó y algunas personas podrán cobrar su asignación mensual antes de las elecciones y el feriado de la semana que viene. Además de esto, el organismo previsional confirmó otros beneficios, como lo es el aumento por movilidad para AUH y un plus de 35.000 pesos que se puede pedir hasta diciembre. Uno de los extras para AUH es el que corresponde a la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, que se paga todos los meses para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y esta ayuda a una alimentación saludable para todos. Pueden cobrarla los titulares de AUH con hijos de hasta 14 años o AUH con discapacidad sin límites de edad. Los montos de la tarjeta alimentaria de noviembre son los siguientes. Familias con un hijo, 22.000 pesos. Familias con dos hijos, 34.500 pesos. Familias con tres hijos o más, 45.500 pesos. Sin la inscripción previa, los titulares de AUH recibirán este extra en la misma fecha y lugar de cobro que las asignaciones. Además de esto, se entrega otro extra que se paga en noviembre, que es el complemento leche de ANSES. Se trata de una asistencia alimentaria que busca garantizar el acceso a la leche y otros alimentos para estos grupos. Grupo número 1, embarazadas que cobren la asignación por embarazo. Y grupo número 2, titulares de AUH con hijos de hasta 3 años de edad. El complemento tiene un costo de 2.594 pesos por hijo. A continuación, te dejamos el calendario de pago que queda para la mitad del mes de noviembre, antes del balotage del domingo. Documentos terminados en 5, 16 de noviembre. Documentos terminados en 6, 17 de noviembre. Documentos terminados en 7, 21 de noviembre. Documentos terminados en 8, 22 de noviembre. Y documentos terminados en 9, 23 de noviembre. Puedes consultar más fechas de pago en mi ANSES o en anses.gob.ar o en los videos correspondientes que te dejo acá en pantalla.